Bueno, pero ¿cuánto más tiene que hacerte él para que tú decidas ya desprenderte de esa relación y dejes paso a una nueva etapa en tu vida? Lo que pasa es que nunca podemos estar bien cuando estos dos meses hemos estado bien. No, pero tú bien para ti, bien es, bueno, acostarte con él, volver a tener algo con él. No, 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 bien es estar tranquilo porque, no, yo no estaba con él en la calle ni nada. No, en la calle no, pues, pero han tenido calladito todo esto, ¿no? Sabíamos que ustedes habían estado, digamos, en un cierto acercamiento. Sí, ahí yo no es que en un momento... Pero te entusiasma, te ilusiona. Es el papá de mi hija, ha sido el amor de mi vida, Carlos ha sido el amor de mi vida, no es, no me da vergüenza decirlo, o sea, no. Pero, Vanessa, si tú no terminas una relación que además es una relación bastante tóxica y dañina, si tú no cierras este capítulo, jamás vas a ver hacia el futuro, nunca vas a dejar entrar a nadie en tu vida si tú no cierras. Yo no creo a los hombres, ya yo no creo a los hombres, cero. Sí vas a creer porque algún día vas a volver a creer, pero mientras no termines esto bien, le eches llave, candado, y lo dejes ahí, nunca vas a poder ver hacia adelante. Lo que pasa es que yo no puedo estar tranquila, o sea, si Carlos estuviera con otra chica tal vez, yo ya, normal, no hay problema, yo te lo juro que yo no le haría problema. Pero a ti no te debe interesar. Yo no quiero que esté con mi hija, Carlos lleva mi hija a los ensayos, yo no quiero que se cruce con esa tipa, no quiero. Pero yo creo que es porque le tiene celos a la otra chica. No, no son celos, que le va a tener celos y bonita no es. Sí, pero igual él se mantiene al lado de ella, bonita o no bonita. Porque él me dijo que estaba con ella porque se sentía solo. Oh, ya le creíste eso, por favor. No, pues él me decía, no sé si. Ya, ahora ha estado acompañado de ti todo este tiempo. No, no, ni siquiera todo este tiempo, yo hacía mi vida, mis cosas igual. ¿Hace cuánto tiempo ustedes dos se han bloqueado, no se hablan y han vuelto a romper palitos? Es que yo ayer recién me entero que regresó con ella. Ah, y ahí lo bloqueaste. No, él me bloqueó a mí todavía con Chudo. Ah, él te bloquea a ti. Porque lo llamé y le dije, oye, ¿has vuelto con Ingrid? Le dije sí, porque después de todo lo que tú me has dicho, que te dé plata, que la lipo, que las chiches, que no sé qué, que todo lo que te dé. No te pudo cuento que te haces. Que le ibas a demandar porque encima siguen usando tus canciones en su publicidad. O sea, ¿qué fue? Y me dijo esas cosas de mi vida privada y me cortó y me bloqueó. Ahora yo no sé cómo vamos a coordinar las cosas de la bebé. Pero tú te arriesgas a que el techo te... Porque si tú no estuvieras a su disposición de él cada vez que él te se quiera acercar... Yo le pregunto porque quiero escucharlo de él y no entrarle por otras personas porque él también es así conmigo. Pero sí ha estado. Me pregunta, está ahí, ahí, ahí. Lo que pasa es que ninguna mujer se pone así de celosa porque le... ¿Sabes qué? Lo que pasa es que no son celos. ¿Qué eso? Hubiera preferido que él me lo digo, es cólera o estoy molesta conmigo misma. Eso es, estoy molesta conmigo misma porque lo vuelvo a escuchar. Entonces por eso es que no le dejaste entrar ese día a tu casa y no le querías dar. No, fue hoy día, fue hoy día. Pero lo que pasa es que él es lunes, miércoles y viernes y no sé por qué hay hoy día. ¿Ayer no fue? No, lunes tampoco. Marta tampoco. Está con ella y ya no va. ¿Ves? Bueno. Así, siempre es así. Pero le toca mañana y mañana yo se lo voy a dar como siempre. Gracias.